Amigos, aquí tenemos unos microchits del Dr. X, del cual los utiliza para controlar a sus robots X y también para hackear robots que quiere dominar el mundo, el Dr. X, pero a Chuckman lo va a detener, porque es un héroe. Aquí tenemos el primer microchit, que es para robots complejos del Dr. X y básicamente también para controlar carros, para controlar remoto, porque el Dr. X es bien pro. También tenemos otro chip. Aquí tenemos un chip X. El chip X funciona para controlar todo tipo de aparato tecnológico y básicamente el Dr. X lo utiliza para hacer sus fechurías. Sin embargo, Chuckman siempre lo va a detener. Y bueno, les diré cómo hacer estos microchits del Dr. X. Primero, les voy a poner dos pedacitos de cartón, recortarlos de la siguiente manera. Este pedacito de cartón lo tienes que recortar con una X, pintarlo en morado. Este pedacito de cartón lo tienes que recortar de esta manera, ya que los hayas recortado, los pintas en morado y te quedarán geniales. Y bueno, eso es todo por hoy. Bye.